ay dios voy a morir otra vez ay dios voy a morir otra vez que no, que no muere si estuviera viendo mi cara ahora mismo chaval ay dios que esta ahi ay no que viene que viene me mata me mata otra vez pero que los tengo aquí al lado otra vez la entrada ay no se ya no se si sigue para adelante o no tío quedarme aquí ya respira muy buenas chicos y bienvenidos estamos en un nuevo video aquí en Roblox con Kiro que le te ha pasado Kiro en la cara que tienes en la cara no se que va a pasar pero tu tampoco tienes cara no se y el cuerpo no es si esto es un jersey o tan reparado con espagueti y cola yo con fideos chinos que esta de moda eso con fideos chinos esto en fin chicos estamos en un juego de miedo en el que estamos atrapados en un laberinto tenemos que encontrar la salida vale hay tres niveles Kiro en el primero solo se trata de encontrar la salida y creo que esta en una zona oscura y despues va a empezar a perseguirnos una criatura que esta en el laberinto asi que no te separe de mi vete siempre conmigo vale y vamos a ir tirando porque yo creo que las zonas oscuras atraen madre mia madre mia espérate porque manu no veo yo tampoco vamos a ir por esta zona oscura tenemos que buscar en el laberinto la salida ya te digo vale pero claro que todas las habitaciones son iguales entonces vamos a ver en algunas hay enchufes y camaras y demas y de momento hay suscriptores que van a ir detrás nuestra que en cuanto nos vean van a ir detrás nuestra pero vamos a ir siendo cada vez menos o eso es lo que tiene pinta este juego vale vale entonces tú sígueme tú sígueme que vamos a ver si por aquí encontramos la salida es que un montón de habitaciones iguales madre mia esto es enorme es enorme enormemente enorme chaval ostras vamos a ir por aquí vamos a ir toda la izquierda vale y después empezamos desde una esquina y desde la esquina empezamos a buscar porque si no no vamos a encontrarlo nunca vale yo creo que mas o menos en la esquina estamos eh creo o no hay mas para acá todavía madre mia hay mas hay mas y por detrás esta negro por detrás esta negro ay pues igual por aquí espérate 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 odio manuel hemos hice un solo c felt vamos a mirar la oscuridad es nuestra amiga la oscuridad es nuestra amiga vamos a venir por aquí aquí hay hay como una sala mira 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 aquí hay como una sala como como secreta o algo porque mira donde 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 atras atras hay que ir detrás no no pero aquí este por aquí vete por aquí vale vale te veo te veo yo creo que la salida va a molar cerca de esta sala oscura vale o sea que si no está por aquí y luego mira en otros lados pero sin alejarnos mucho porque la salida tiene que estar por ahí seguro eh vale porque esta Muslims esta p collected está portunHD básicamente Esta es la zona que te decía yo, que el techo es como que no llega arriba Y entonces parece que hay algo secreto El techo no llega arriba, es verdad Es por aquí, es por aquí, fijo Tengo un semprendimiento Tiene toda pinta este semprendimiento, yo también lo tengo Sí, 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 tengo un semprendimiento enorme, Manu A ver, a ver, a ver, llevamos tres minutos Oh, oh, un ordenador Oh, lo sabía, lo sabía, lo sabía Nosotros estamos vigilando todo el rato La salida está detrás, Manu Vale, vale, pues vente la salida Vamos, vamos, vamos Hemos tratado tres minutos y dos segundos en salir de la primera fase, eh Cómalo Vamos a ver Y ahora vamos a entrar en diez segundos, dice, en la segunda Ahí estoy, estoy entrando, estoy entrando Estoy entrando, estoy entrando, estoy entrando Ahora tengo una linterna, Kiro, te veo Hola, yo también, qué guapo Ahora tenemos linterna Pues tenemos que encontrar ahora la salida de nuevo, ¿vale? Vale, te sigo Vamos a ir por aquí, a ver Cuidado, si escuchas algo gritar, si escuchas algo gritar, corre, eh Que corra, vale Si escuchas algo gritar, corre Oh, Dios, que nos pueden perseguir aquí, tú verás Ya verás, ya verás, ya verás He gastado todo el sprint casi ya Por aquí lo he... ¿Hay sprint y todo? Ay, si yo no lo sabía que había sprint Claro, corre Yo me dijiste, corre, yo corrí Ah, vale, pues yo no sabía que había sprint ¿Y cómo recuperamos el sprint? ¿Si nos dejamos de mover? Sí, si nos dejamos de mover, recuperamos el sprint, ¿vale? Ah, vale, perfecto Ok, 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 ok Oh, corre, corre Y dejo de correr Vamos a ver, por aquí Vale Uy, se escucha como una música, eh No, 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 no me digas esto, no me digas esto Se escucha una especie de música por aquí Uy, 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 uy Ya verás ¿Cómo? Ya verás, ya verás, ya verás Aquí va a pasar algo raro, ya verás Te sigo, te sigo Por aquí Yo voy a seguir por la parte donde no hay Donde no hay iluminación Oh, me necesito recuperar Veo las cosas negras, veo las cosas negras ¿Dónde, dónde? ¡Ay, las velas manos más dos! ¡Ay, las velas manos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hay más cosas negras Hay más cosas negras por aquí ¡Van, mano, mano, mano! Me siguen, me siguen, me siguen, me siguen Vale, vale, por aquí no hay salida, por aquí no hay salida, por aquí no hay salida No hay, no hay que me siguen Hay más de una cosa negra, tío Hay más de una cosa negra por aquí Hay muchas, hay muchas Ah, Dios mío, ah, Dios mío, ah, Dios mío, ah, Dios mío Recuperé, 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 recuperé Vale, 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 vamos a ver Voy a pararme, voy a pararme ahora que no nos están siguiendo Para recuperar la vida Vete para acá, quiero, corre Se escucha algo, eh No, 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 no No estás muy lejos, eh, no estás muy lejos Oh, Manu, Manu, Manu Vale, una sala con cristales Oh, están las cosas negras ahí Manu, la salida, la salida, la salida Ah, por aquí, corre, 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 corre ¡Oh, Dios mío! Madre mía la que te ha jugado Cuidado, cuidado Vale, dos minutos y diez segundos El salir de la segunda fase Madre mía, chaval, madre mía, chaval Que empezaran a perseguirnos las cosas negras, tío Tío, pero si en la primera no había nada La segunda había eso, ¿qué va a haber en la tercera ya? Manu, ¿dónde estás? Estoy en un sitio donde por ellos están un predi... Un predictable No, no, que son impredecibles Tío, yo también, yo también Largo, te cae, big Pero estamos en sitios diferentes O sea, en el mismo sitio, pero en sitios diferentes No tengo miedo Ostras, chaval Ostras, chaval La cosa se ha complicado ahora Es que veo un montón de tuberías Estoy como en un sótano raro Es un sótano, es un sótano Cien por cien es un sótano, ¿vale? Lo que no sé si también aparece... Escucho cosas, tío Voy a la izquierda Voy a tomar cam... Como en el cruce En el cruce He pillado la izquierda, ¿vale? Vale, perfecto Voy por la izquierda Vamos a ver No veo nada, ¿eh? Veo solo tuberías Ay, 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 ay Ay, que escucho cosas Ay, que escucho, que escucho a la gente esta gritando a las sombras estas ¡Me estoy agobiando, Manu! Adiós, 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 adiós Esta pared no termina nunca, ¿o qué? ¡Ahora, a la...! ¡Ay, que viene! 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 ¡Ay, que viene, chaval! ¡Ay, que viene, chaval! ¡Qué susto me da! ¡Ay, que susto me da, por favor! ¡Ay, que susto me da, por favor! Como parezca otro por delante Ya sé que le he cagado A la derecha otra vez Venga, me voy a la esquina del todo A ver si encuentro la salida por aquí ¡Ay, no! Estoy pidiendo la sombra, estoy pidiendo No, 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 no Llega un pasillo sin salida ¡Ay, no, 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 que viene! ¡Ay, que me viene! ¡Me mato, que me mato, que me mato! ¡No! ¡Me mato! ¿Me mato? Ah, pero vuelvo, vuelvo en el mismo nivel Lo que pasa es que ya no tengo linterna ¿Qué? ¿No tienes linterna? ¿Qué? ¿No tengo linterna? ¿Ahora qué hago con mi vida? Dios, no vas a ver nada Ostras, a ver, me puedo mover Y algunas cosas se ven Pero es que no hay linterna, tío Dios No hay linterna Adiós, adiós Voy para la derecha Ostras, chaval Ostras, chaval Es que no veo nada, eh ¡Ay, qué susto! Me vine por detrás ¿Te vine por detrás? Yo no sé ni dónde estoy, tío Es que no veo nada ¡Ah, Manuel, me voy! Me voy, me voy, me voy Me he escapado, me he escapado de la sombra otra vez Vale Vamos a ver Vamos a ver Me meto en la oscuridad otra vez Sin ver nada Solamente me... ¡Que me persigue! Si vino para atrás Si vino para atrás Puedo ver lo que... Lo que dejo Pero no puedo ver que hay más adelante ¡Ah, no veo la salida! ¿Cómo que ves la salida? No veo la salida, te lo prometo ¿Qué me dices? Te lo prometo ¿Cómo me he escogido para ver la salida? No tengo ni idea Tío, no, no, no Me tienes que... Me tienes que ayudar ¡Manu! ¡Vamos! Me tienes que ayudar, Kiron He encontrado una sala de ordenadores ¡Adiós! Yo no he encontrado ninguna sala de ordenadores Una nota que dice Lo siento Lo siento Pero... ¿Pero qué? Adiós, 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 adiós Que se le escucha Se le escucha venir otra vez Vamos, Manu, yo confío Se le escucha venir otra vez, tío Adiós Esto es una paranoia Es una movida Esto es una paranoia, chaval Esto es una paranoia, chaval Parecía que todo estaba yendo bien Hasta que hemos llegado a este punto Ay, no Mira, la única... La única pista que puedo darte Es que el pasillo final Donde está la salida No tiene tuberías a los lados El pasillo final Donde está la salida No tiene tuberías a los lados Es un pasillo completamente liso Tengo que volverme otra vez Atrás en el cruce, eh Era por donde nosotros Hemos pillado en el principio Solamente que ahora No llevo linterna Dios Es que sin linterna Es que voy sin linterna, tío Voy cagadísimo Voy cagadísimo En linterna te puede aparecer de golpe Y te das cuenta No, es que te aparecen Te aparecen delante tuya Y no sabes que estar ahí Me meto en la oscuridad Me meto en la oscuridad Es que es que es la única manera Ay, Dios Adiós 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 Me estoy metiendo en la oscuridad Justo donde estaba antes Con linterna Pero ahora sin linterna Adiós, tío Adiós, tío Ay, no Que lo estoy viendo correr He visto a un tío correr por ahí Te va a pillar Te va a pillar Me he visto a un tío correr por ahí Pero es que no sé No sé qué hacer con mi vida Vamos, inténtalo Tú puedes, tú puedes Pero que he visto a un tío correr por ahí, tío Vamos, pero desde el lado Tú no te rindas Pero, chaval Que es imposible Que no es imposible No es imposible Tú confía Esto es imposible, Kiro Que no, que no, que no Ay, Dios Ay, Dios Voy a morir otra vez Ay, Dios Voy a morir otra vez Que no, que no muere Que no muere Si estuviera viendo mi cara Ahora mismo, chaval Ay, Dios Que está ahí Que está ahí Vamos Ay, no Que viene Que viene Me mata Me mata otra vez Pero que lo tengo aquí a la otra vez La entrada Ay, no sé Ya no sé si seguí para adelante o no Tío, quedarme aquí ya Respira Respira Pero ahora hay menos luz todavía Ahora se me ve No aún ¿En serio? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios A ver, a ver, a ver Vamos a poner Que no siempre vienen a por mí Vale No vienen a por mí todo el rato Hay veces que vienen a por mí Y veces que no No estoy seguro Cuando vienen Y cuando no, eh A lo mejor que se cansan de mí Después ya vienen a por mí Es como que se esperan Y te miran Es que no tengo ni idea, eh Aquí no hay luces, chaval Y no veo nada Da igual donde viene Da igual donde viene Aquí no veo nada, tío Vale, aquí lo que he vuelto Ahora tengo linterna Vale, vale, vale Vamos allá, vamos allá Ahora puede Espera, espera Creo que el laberinto ha cambiado No Ah, no, no, no Era así, era así Era así, era así Ah, qué susto Vale, esta es la zona En la que ya no hay iluminación Y cogí a la derecha Y después Cogí a la derecha de nuevo Recto Ok Seguí todo recto, creo Todo, todo, todo recto Vale ¿Qué más? Había una sombra Y la esquivé Una sombra Y la esquivé Y quedé toda recta Y quedé toda recta Y fue a la izquierda Vale Ya no tengo linterna, ándame No puede ser, no puede ser Nooo Mira, ¿sabes qué? Voy a intentar no ir por ese pasillo Voy a intentar ir al mismo sitio Pero por otros lugares A ver si de esa manera No me encuentro una sombra de frente Porque igual comunican algunos pasillos Digo yo, o espero al menos Que comuniquen algunos pasillos, que no sea todo Pues si no pilla exactamente por el que debe ser Pues que no lo consiga Adiós, 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 adiós Le he cagado, le he cagado Creo que me viene, creo que me viene Creo que me viene, creo que me viene Y ya no puedo correr más Creo que me viene y ya no puedo correr más Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Ahora estoy tirando por donde me ha dejado Porque por el pasillo por donde iba Que era justamente por donde me suponía que iba Que era, pues ya no puedo ir Así que, vale, un pasillo en el que no puedo Dar marcha atrás, a ver por aquí Espero que por aquí sí que sea Adiós, necesito escapar de aquí, eh Necesito escapar de aquí, vale Encontro unas rejas, vale Tú encontraste la reja en algún momento Un nuevo boquete en la pared No te suena, no me suena No te suena No me suena ¡Ah! ¡Encontré la salida! ¡Encontré la salida! ¡No, no, no es la salida! ¿No es la salida, Manuel? No, no es la salida No es la entrada Es una puerta Pero no, no se sale por ahí No, la salida pone verde Si no también, ¿cuál es la salida? Ya, ya, pues esa parecía una salida Pero, pero claramente no lo era Adiós, chaval Adiós, chaval Solo puedo ir por un sitio Y en el sitio por el que tengo que ir Está la sombra esperándome O al menos estaba Espero que ahora se haya quitado el medio Pero, pero que no esté por aquí Que no esté por donde yo estoy ahora Vamos, inténtalo, inténtalo Adiós, adiós Es que además No, no ves a dos palmos de tu cara, tío ¡Adiós! ¡No, no, 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 no ¿Te mata? Espera, ha dejado de perseguirme, creo Creo que ha dejado de perseguirme Vale, he metido, he metido un sprint para atrás Y ha dejado de seguirme Me ha hecho daño Me ha hecho daño Pero no me ha matado todavía Vale Voy a intentar otra vez Voy a intentar otra vez Por favor, que no esté aquí ahora Que se haya ido para atrás Por favor, que se haya ido para atrás De momento no me lo ha encontrado de nuevo, eh Vale Adiós, 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 adiós Vale, izquierda, derecha Por favor Final paseo, izquierda, derecha No, pero, izquierda ¿Iquierda? Vale, 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 vale Voy a la izquierda ¡Ah, no, otra sombra! ¡Ah, no, otra sombra! ¡Me han pillado! 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 ¡Me han morí! ¿Me han matado? ¡Me han morí! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dime que lo hemos terminado Y que quizás haya más secretos Vete conmigo, vete conmigo Te sigo, te sigo, te sigo Vete conmigo, vamos a buscar Vamos a buscar secretos por aquí Por las paredes Ahora ya soy yo, por lo menos A ver si hay algo, a ver si hay algo A ver, por aquí Ahora se ve perfecto He visto a alguien atravesando la pared ¿Qué? ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¿Esta es la sala secreta? ¿Esta es la sala secreta? ¡Oh! ¡Madre mía! Mira, hay un zombie aquí Hay un zombie ahí Agachado en el sitio este ¡Madre mía! ¡Esto se mueve! ¿Eh? ¡Esto se mueve! ¡Qué fuerte! ¡Se va a mover! ¡Ah, eso! Es como un de esto de Que busca las mentiras ¿Cómo se llama la cosa esta? Una prueba de la verdad Vete conmigo, vete conmigo, Quiro Te sigo, te sigo, te sigo Vete por aquí, vete por aquí ¡Oh! Te sigo Vale, 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 vale Aquí hay algo Por cierto ¡Oh! Si le das zoom para arriba Se ve una sala Se ve una sala aquí, ¿eh? ¿Esto es para dónde? ¡Oh! ¡Escontré otra sala! ¡Escontré otra sala! ¡Escontré otra sala! ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo has entrado? ¡What? Se revisa la pared también, Quiro ¡No hay mazo de secretos! ¡Madre mía! Y hay aquí un... La fiesta que está bien aquí Gente bailando aquí Hay un tío, un tipo que es una sandía, mira ¡Qué carajo! ¿Cómo bailo? Ya aquí para secretos Así que chicos, vamos a dejar el videito aquí Sé que ha sido cortito Pero espero que os haya volado un montón Ya sabéis cómo terminar este juego Que os lo pondré en la descripción también Y nada más, un beso a todo el mundo Dadle mucho like Y suscribiros también al canal de Quiro Que estará en la descripción Y nos vemos en el siguiente videito ¡Hasta luego chicos! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!